... Intenso viento y tormentas eléctricas se generaron cortes de luz en sectores de Santiago y en tres regiones del sur del país. Presidente Piñera señaló que la justicia debe investigar a fondo la actuación de carabineros involucrados en el caso Catrillanca. También respaldó al ministro del Interior. Y hasta ocho meses se podrían tener que esperar en Malasia los dos chilenos que salieron de la cárcel luego de 16 meses detenidos por un homicidio. ¿Qué tal? Un gusto como siempre. Bienvenidos a Medianoche. Después de 16 meses presos en una cárcel de Malasia, los chilenos Felipe Ocedax y Fernando Candia quedaron en libertad. Lo malo es que no podrán regresar a Chile mientras no se resuelva una apelación de la Fiscalía. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo no sentirse bien? Este miércoles, Felipe Ocedax y Fernando Candia volvieron a caminar en libertad por las calles de Malasia, mismo país en el que fueron detenidos por la muerte de una trabajadora sexual. 16 meses estuvieron recluidos por ese hecho. En un comienzo arriesgaron incluso ir a la horca. Finalmente, gracias a su buena conducta, cumplieron la condena de dos años de cárcel por homicidio culposo. Hoy respiran un poco más enviados. Lo que viene es esperar la resolución que va a dictar el Tribunal Superior de Malasia respecto de la apelación que presentó la Fiscalía. La piedra de tope para que ellos puedan volver a Chile y retornar al país es precisamente esta resolución. Sí, la incertidumbre sigue porque este capítulo aún no se cierra por completo. Los chilenos están momentáneamente en libertad. Eso porque la Fiscalía apeló, quieren revertir la pena inicial y aumentar la condena para Felipe y Fernando. Es por eso que la incertidumbre reina, porque la fecha en que eso se decida aún no la conoce. La Fiscalía prendería una pena de tres años, para lo cual una corte superior puede revisar el caso e incluso recibir nueva evidencia. Según lo que se ha dicho, este procedimiento podría tardar unos ocho meses y los jóvenes chilenos podrían cumplir ese tiempo en libertad o con alguna medida alternativa. Ocho meses es el tiempo que se maneja, el que deberían esperar los jóvenes para saber si finalmente pueden volver a Chile o de lo contrario seguir en Malasia cumpliendo una nueva condena. A través de un comunicado, el canciller Roberto Ampuero valoró que ambos chilenos recuperaran su libertad y señaló que siempre se les ha prestado la colaboración necesaria. El futuro de los chilenos ahora depende si la Fiscalía presenta nuevas pruebas, nuevos testigos que cambien el rumbo de la condena inicial. La Fiscalía puede ingresar ciertos antecedentes nuevos, enfatizar otros y buscar validar su pretensión. Probablemente, dada la jurisprudencia, los casos similares que han existido en Malasia, se ratifique la pena que ya les habían impuesto. Esta imagen es el último registro de los chilenos tras las rejas antes de que fueran liberados este miércoles. Todo mal, decía Felipe, y se notaba, se le vio con varios kilos menos. Pero 24 horas después logró reencontrarse con su familia en libertad. Esa libertad que ambos jóvenes esperan mantener durante los próximos meses. Un extenso corte de luz afectó esta noche a tres regiones del sur de nuestro país y dejó a oscuras importantes ciudades de tres. Transelec, empresa que transmite la energía por sistemas de alta tensión, informó que la falla se originó por causas climáticas que afectaron las líneas de tanto esa empresa como de distribuidoras que afectaron el suministro a más de 500.000 hogares en la rocanía, los lagos y los ríos. El corte que duró aproximadamente una hora fue superado pasadas las 11 de la noche. Y los fuertes vientos que se registraron de forma sorpresiva en Santiago provocaron cortes de luz en distintos puntos. En zonas de las Condes, Lobar Nechea, Vitacura, La Reina, Recoleta, Concha, Lee y Providencia, grandes ramas se desprendieron de algunos árboles y cayeron sobre los cables de atendido eléctrico, lo que generó cortes de energía. En Providencia, una gruesa rama cayó sobre un vehículo que transitaba por Ricardo Lyon. El conductor no sufrió lesiones. Cerca de 43.000 clientes se vieron afectados por la pérdida de suministro eléctrico, cifra que cayó a 7.500 clientes a las 23.30 horas. En él, informó que se mantiene trabajando en la recuperación del servicio. Anoche desconocidos dispararon contra la comisaría de Cerrillos. Una bala pasó a centímetros de los carabineros que estaban en la guardia. Este fue el disparo a la subcomisaría de Cerrillos. Eran pasadas las 11 de la noche cuando desde el interior de este vehículo en movimiento dispararon hacia la sala de guardias. Tuvimos un atentado en contra de la subcomisaría de Cerrillos por parte de un vehículo blanco, quien transita por la avenida Buceta y detiene su marcha, extrae desde el interior un armamento y realiza un disparo a los ventanares de la guardia de la subcomisaría de Cerrillos. Un pacto de bala que pudo dar en estos funcionarios policiales. De hecho, uno de ellos busca el proyectil que pasó a solo centímetros de su cuerpo. Pero en el vidrio quedó plasmado el paso de la bala. Básicamente ingresan el proyectil por la mampara del cuartel y impactan unos archivadores que están al interior del cuartel. Un ataque que preocupó a los vecinos del sector. ¿Primera vez que pasa acá, sobre todo con los carabineros? Siempre se sienten disparos, siempre se sienten disparos, señorita, que uno en la noche no sabe de dónde viene. Paso del vehículo fue captado desde distintos ángulos por cámaras de seguridad del entorno, pero las imágenes no se logra apreciar la patente. Será el OS9 de carabineros quien determina los responsables de este grave ataque a una unidad policial. Dos escolares de 14 años fueron detenidos tras participar de incendiar una bicicleta del sistema Mobike y atacar a carabineros con artefactos incendiarios en Providencia. Joaquín Aravena nos cuenta. Hola, buenas noches, Felipe. Así es, un hecho que ocurrió en horas de esta tarde en la intersección de las calles Miguel Claro con Avenida Providencia fue cuando un grupo de estudiantes de la comuna de Providencia irrumpió en ese lugar levantando barricadas, nada menos que con las bicicletas del sistema Mobike que ya han sufrido las consecuencias de otras protestas hace un par de semanas, nada más. Todo esto habría sido motivado también por el tema, Camilo Catrillanca, por ese caso en particular, en que estos, una treintena aproximadamente de alumnos de establecimiento de la comuna de Providencia habrían levantado estas barricadas, incendiado una de estas bicicletas, incluso tuvo un altercado con un automovilista quien se bajó de su automóvil, los increpó, sacó la bicicleta, sin embargo, estos escolares desde aproximadamente 14 años volvieron a enrumpir con estas mismas bicicletas para interrumpir el paso de los vehículos en dicha intersección. Posteriormente llegó Carabineros, se enfrentaron y terminaron dos escolares de 14 años encapuchados siendo detenidos ya que atacaron con elementos contundentes y también con artefactos incendiarios al personal policial de la 19ª Comisaría de la Comuna de Providencia. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros, también la Dirección de Educación de la Comuna de Providencia. Aproximadamente 30 alumnos de un establecimiento educacional de Providencia sale a la vía pública, algunos encapuchados con la finalidad de quemar unas bicicletas y hacer desorden en el lugar. Llega personal de Carabineros al lugar y los alumnos comienzan a lanzar elementos incendiarios y contundentes en contra del personal de nuestra unidad. Es una situación dolorosa para nosotros como Corporación de Educación que estudiantes nuestros hayan participado de esta situación. Aplicaremos los manuales de convivencia que para esto están los protocolos, abriremos una investigación para determinar responsabilidades. Más una vez es una lástima ocasionada por un par de delincuentes y es triste, es una historia triste, pero quizás fue un daño a una o dos bicicletas y no representa mucho de manera económica para la empresa, pero es un daño a la experiencia del usuario y es un daño también a la imagen de la ciudad hacia otros países que Mobike también está presente. Bien, y algo de lo que les estuvimos hablando el fin de semana, la operación desierto continúa también con el proceso de los otros formalizados por esta red de tráfico de migrantes, la más importante, la más grande que ha sido indagada, por supuesto, y descubierta acá operando en nuestro país, en la zona norte, en específico en la ciudad de Arica. En esta ocasión los dos líderes de esta banda, de esta red de tráfico de migrantes, Soledad de Maquera y Juana de Castillo, fueron declarados culpables por los delitos que se le estaban imputando, el tráfico de migrantes y la asociación ilícita para el tráfico de estos migrantes. Recordemos, ciudadanos dominicanos que eran traídos posteriormente por aire a Ecuador o a Colombia y luego por tierra hasta el Perú, hasta la ciudad de Tacna y luego por tierra hasta la ciudad de Arica con variados inconvenientes, con incluso comercio sexual de por medio, con la promesa de una visa de trabajo que nunca llegaría finalmente, alrededor de casi 95, 98, afectados en total por esta red de tráfico de migrantes. En las próximas semanas ya sabremos el veredicto final, lo que será la sentencia, la pena que tendrán que cumplir los dos líderes de esta red. Pasemos a escuchar algunas declaraciones en la ciudad de Arica. Las penas que solicitó el Ministerio Público van respecto de la asociación ilícita, presido mayor en su grado mínimo, es decir, 10 años y un día para Soledad Maquera y 8 años para Juan Castillo Vilca. Y por los delitos de tráfico de migrantes reiterados y calificados, se ha solicitado una pena superior a 15 años de presido mayor en su grado medio. Una satisfacción porque quedan acreditadas, quedan plasmadas en las sentencias, las vulneraciones que las personas sufrieron, las personas migrantes sufrieron en su trayecto hacia Chile, las vejaciones de las que fueron objeto por parte de esta organización criminal. Bien, Felipe, nos quedamos atentos entonces a la pena que tendrán que cumplir estos dos líderes de esta red de tráfico de migrantes que operó y que fue descubierta hace dos años ahí en el norte de nuestro país. Bien, Joaquín, muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Y han aparecido nuevos antecedentes en torno al homicidio de Camilo Catrillanca. Javier Jara, abogado del sargento Raúl Ávila, señaló que no le consta que haya ocurrido una manipulación de pruebas y que hubiera imágenes privadas en la tarjeta de la cámara GoPro que llevaba el día del operativo en Temu-Cuy-Cuy. Recordemos que el ex carabinero en sus primeras declaraciones a la fiscalía señaló que había destruido esa tarjeta de memoria. Yo le puedo asegurar que a mí no me consta que haya manipulación de pruebas y tampoco me consta que haya imágenes privadas en la tarjeta de video. No me consta que yo no puedo señalar otra cosa. ¿No manipuló la prueba? Él no ha destruido nada, ni manipuló, ni buscó y pudo probar. ¿Y esa fue una falsa versión entonces? Yo creo que la fiscalía tendrá que hacer su trabajo respecto de acreditar y de achacar responsabilidades a quien corresponde. Y siguiendo con el caso Catrillanca, esta noche en Llegó Tu Hora, el presidente Sebastián Piñera dijo que la justicia debe investigar a fondo la muerte del comunero Mapuche. De paso respaldó en el cargo al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Al principio no había cámara, después había cámara, pero se destruyó la tarjeta. Ahora aparentemente no se habría destruido la tarjeta. ¿Qué es lo que hace pensar todo esto? Que la fiscalía tiene que investigar a fondo. Y por eso yo le he dicho al general director de Carayero, de una vez por todas, entreguemos toda la información y el ministro del Interior le está entregando toda la información para que la fiscalía pueda descubrir la verdad. Porque los chilenos merecemos saber la verdad. Esas tanquetas, si usted las ve bien, no son para atacar, son para defenderse. Porque en la Araucanía, y usted lo sabrá, Gonzalo, que la cantidad de atentados, la cantidad de veces que van a lugares que los reciben a balazos, y el carabino de Chile también merece y necesita protección. Andrés Chadwick no es ministro por ser primo mío. Es ministro porque tiene una larga trayectoria. Diputado, senador, una persona que hace un tremendo aporte a nuestro gobierno que yo aprecio y valoro. Y tiene mi confianza, sí, tiene mi confianza. Pero yo sí creo, y esto lo he dicho y lo digo con respeto, pero con responsabilidad, de que hay muchas prácticas que hay que cambiar en las Fuerzas Armadas. Se requiere mucho mayor control civil en materia de probidad, de transparencia, de uso de los recursos públicos. Una inédita alianza suscribieron Cabify e Easy Taxi. Desde ahora, quienes usan la aplicación podrán acceder a los taxis que circulan por la ciudad y que pertenecen a Easy Taxi, que se suma a la oferta de automóviles particulares. El pago por ahora se podrá realizar solo con efectivo en los vehículos de Easy Taxi y Cabify, sumando a los privados y quienes te pidan taxis básicos podrán transitar por las vías exclusivas en horario pic, con menores tiempos de desplazamiento. El Ministerio de Salud confirmó la existencia de un tercer caso de sarampión importado. Es un pequeño de seis meses que viajó en un bus desde Arica el 19 de noviembre y arribó a la capital dos días después. La Saremia de Salud confirmó que viajaba en el mismo bus que el niño de cuatro años proveniente de Venezuela y que fue registrado como el segundo portador de virus en el país. La autoridad sanitaria llamó a los más de 70 pasajeros que viajaron en ese bus para que concurran a un centro asistencial y evitar posibles contagios. Esta noche se desarrolló un importante encuentro internacional de bandas militares en conmemoración del Bicentenario de la Armada de Chile. El encuentro, denominado Gran Tattoo de Bandas, comenzó el pasado 2 de diciembre en Valparaíso para celebrar los 200 años de la Marina Nacional. Esta noche en la capital se realizó la presentación en Vitacura, donde participaron agrupaciones pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Carabineros, además de bandas invitadas de Inglaterra y Canadá. En total, fueron cerca de 350 músicos los que desfilaron en esta actividad, abierta al público. El presidente de la República dio el vamos a la destrucción de los últimos muros que estaban separando la lengua emergencia de la comuna de San Joaquín. En complejos días para carabineros, la PDI fue protagonista en esta ceremonia. 50 años tuvieron que pasar para que el Estado, con un plan multidimensional, quitara el muro que por décadas aislaba a una de las poblaciones más conflictivas de la región metropolitana, en donde decenas de familias buscan una oportunidad para salir adelante. Igual es fuerte, y ahora de hecho estoy con una licencia porque me dio una depresión por la muerte de mi hijo. Destrucción de los últimos muros que separaron a la legua emergencia de los vecinos del condominio Jardines de San Joaquín II. Algunos de ellos que abandonaron el lugar a raíz de diversas balaceras, las mismas que provocaron el blindaje de sus viviendas. Alegría en parte de los vecinos, y es que por ahora los accesos podrán ser transitados por ellos y por policías, ambulancias y vehículos de bomberos. Estamos votando los muros que han segregado a la legua. Pero no solamente estamos votando los muros físicos, sino que también estamos empezando a votar los muros de la pobreza, de la segregación, de la estigmatización. Ceremonia que sumó este encuentro sorpresivo entre el ministro del Interior y una vecina del sector. Y usted trató a mi hija de delincuente y mi hija no es delincuente. Si es cometido una injusticia, le pido disculpas. Mi hija es inocente, dijo la madre de una joven de 22 años que está en prisión preventiva, acusada de atacar a un carabinero. Si se ha cometido un error, pierda cuidado que lo vamos a rectificar. Conversación que terminó con una invitación a la moneda para conversar por este caso. El señor no está aquí para arreglar esa situación. Eso lo dice. En días complejos para carabineros fue la PDI quien se convirtió en protagonista del operativo, institución que se instalará en cinco casas del sector, oficinas de acción comunitaria que entregará capacitaciones laborales, legales, entre otras. La PDI viviendo, tomando un café, cocinando, compartiendo con la comunidad, van a ver a la PDI con desayunos, con los vecinos, va a haber una actividad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados con la policía. Un modelo que ha funcionado en otras partes del mundo y que hoy llega a la legua. 20 funcionarios que en turnos rotativos prometen trabajar las 24 horas todos los días del año. Marco Antoni, Rafael, Marco Antonio Solís y Bad Bunny ya están confirmados para el próximo festival de Viñada del Mar. Será la versión número 60 entre el 24 de febrero y el 1 de marzo. Son nombres queridos por el monstruo. Es que todos han dominado artistas para públicos femeninos diversos que se tomarán viña 2019 desde el 25 de febrero. Regresos al certamen que en algunos casos lleva varios años. Viene con un show nuevo, por supuesto. Él también cumple 60 años como artista, así que lo vamos a esperar con mucho cariño. Siendo en 2003 justamente en Viña era su debut de Latinoamérica dos años después, David Dijual probaba que en la quinta ya tenía fanaticada. Esta será la revancha del salsero Marc Anthony con la quinta. Si en 2015 se bajó del certamen, ahora llega incluso con gira fresca. Será la tercera vez del ex esposo de J-Lo en el festival de Viña. Quien ya es número probado y cada vez seguro agota entradas es Marco Antonio Solís. El ex-bookie ha visto a sus damitas en Viña en 2005, 2008, 2011 y 2016. Uno de los más jóvenes de esta edición es Benito Martínez Ocasio. El reggaetón la lleva así que, por supuesto, en el festival de la canción va a estar nuevamente. Sí, porque también suena en el reggaetón de la vieja escuela Wisin y Yandel. El 2013 fue su última vez como dúo en Viña. También se refuerza el jurado, completa la nómina del exjugador de fútbol Luca Tudor y la modelo y actriz venezolana María Gracia de Faría. En tierra derecha los protagonistas de la próxima edición del festival de Viña, festival que promete celebrar su cumpleaños número 60 en grande. La explosión de una fábrica de plásticos en República Dominicana dejó a tres muertos, varios heridos y decenas de evacuados. Cuatro equipas de 40 heridos, entre ellos nueve de gravedad, dejó este miércoles una explosión en una fábrica de plásticos en Santo Domingo, República Dominicana. El estallido, presuntamente de un cilindro de gas, se produjo cerca del mediodía. La onda expansiva causó daños en viviendas vecinas, automóviles, comercios y una escuela ubicada en los alrededores. Decenas de personas fueron evacuadas de sus casas de manera preventiva, mientras que el acceso a la zona fue restringido. El presidente ruso Vladimir Putin expresó este miércoles su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro y rechazó las sanciones aplicadas por Estados Unidos al país petrolero. Putin comentó además que apoya los esfuerzos venezolanos por conseguir la paz social. Desde Venezuela, tiltaron la jornada como exitosa y aseguraron que tras la reunión se alcanzaron acuerdos en materia financiera, petrolera, de sistema de armas, comercial y mucho más, que se van a concretar con la firma de nuevos contratos. El Tribunal Electoral Boliviano dio luz verde para la postulación de Evo Morales a un cuarto mandato presidencial. La decisión se dio en medio de protestas que demandan quien habilite su candidatura, considerada inconstitucional por la oposición. El fallo del tribunal se conoce en momentos de alta tensión política en el país, con una huelga nacional convocada para este jueves. El oficialismo desestimó el año pasado el resultado del referéndum de 2016 que le negó a Morales la posibilidad de una cuarta postulación, alegando que se logró bajo engaños sobre la existencia de un hijo del presidente, que luego no se pudo comprobar. La justicia española confirmó este miércoles la polémica sentencia a nueve años de prisión para los cinco hombres del caso conocido como La Manada y desestimó nuevamente considerarlo como violación. El argumento del tribunal fue que la víctima, una mujer de 18 años, no opuso resistencia, por lo que el delito se considera como abuso sexual y no violación. El caso de La Manada se hizo conocido cuando en julio de 2016 cinco hombres forzaron a una mujer a tener relaciones sexuales durante las fiestas de San Fermín. El hecho provocó masivas manifestaciones y protestas contra la justicia y los abusadores. A esta hora la temperatura es de 16 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 30. Valdivia estará despejado con una máxima de 28 grados. Gracias por la sintonía como siempre. Que estén muy bien.